Gloria a Dios, Aleluya. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierro por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Alguien ayúdenle aquí al hermano Arán, por favor? Ahí se le vino la lona encima a la cámara. Hermanos, ocupen su lugar en los momentos. En lo que resolvemos estos detalles, desconectenla de allá, ¿verdad? Al cabo si me ven de ahí, ¿verdad? Usted está en la sombra, yo estoy en la sombra. Y ya... ¿Paz de Cristo, hermanos? Bueno, vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios, ¿verdad? De repente se vienen estas lluvias laguneras, la tolvanera, el aire, ¿verdad? Y extrañamos el agua, pero ya estamos acostumbrados a las tolvaneras. Espero que se hayan cerrado las... 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 Las ventanas de las casas, ¿verdad? Para que no se vaya a meter ahí el polvo. Hermanos, hemos estado viendo una serie en este mes de mayo. Continuamos con esta serie, Grandes Mujeres de Fe. Y hemos estado reflexionando en las palabras de Salomón sobre aquella mujer virtuosa que su estima sobrepasa más que a todas las piedras preciosas. Asimismo, hemos apreciado el ejemplo de la fe de Hadassah que llevó a convertirse en la reina Esther de ese imperio persa tan grande e importante en su tiempo. Hoy, vamos a indagar sobre Ana y su grande fe y esa oración que hizo en especial en el templo. Y ella al tiempo sería la madre del profeta Samuel, un juez muy importante, un hombre de Dios y el sumo sacerdote del templo. Y este mensaje yo lo he llamado Poderosa Oración. Dígale a su hermano, voltea a un lado, al frente, dígale Poderosa Oración. Enviamos un saludo a todos los que nos alcanzan a ver ahí en este canal de MC Channel. Deseamos que el Señor los bendiga, que esta palabra alcance a muchas personas y que la reciban en su corazón para que sean inspirados a servir al Señor Jesucristo, a seguirlo. Poderosa Oración. Hemos leído este pasaje en el libro de Primera de Samuel y hermanos, vemos que en esta familia compuesta por el Cana, ya nos parafraseaba, nos platicaba algo nuestra hermana Gaby al inicio de este culto. El Cana era el padre de familia y tenía dos esposas, Ana y Penina. Ana no tenía hijos y Penina sí tenía y por ello pareciera que se burlaba y le echaba en afrenta a Ana que no los podía tener. Había diferencias en esta familia pero a pesar de todo el Cana seguía atendiendo el altar de Dios y dice que cuando era el tiempo iban al santuario y le daba su parte para ofrecerla en ese holocausto, en ese sacrificio le daba a sus hijos, a su esposa y le daba una parte muy especial a la Ana de ahí entendemos que tenía un aprecio muy grande, un amor muy grande para ella y él no deja de seguir sirviendo a Dios y atender el altar a pesar de estas desdichadas diferencias. ¿Cuántas veces como padres de familia si hay alguna dificultad en nuestro hogar a veces dejamos las cosas de Dios para después? Dejamos las cosas de Dios a un lado pero el Cana seguía sirviendo seguía subiendo a atender el altar de Dios a adorar a buscar de Dios a pesar de las diferencias a pesar de las dificultades y este mensaje hermanos lo tenemos que guardar en nuestro corazón no importa lo que venga es necesario buscar servir a Dios porque cuando servimos a Dios hermanos Él nos bendice cuando servimos a Dios Él nos ayuda nos ayuda hermanos y allá afuera nuestras propias fuerzas si prescindimos de Dios vamos a estar luchando con nuestras propias capacidades con nuestros propios recursos pero cuando buscamos pero cuando buscamos de Dios tenemos al Rey creador de los cielos de la tierra del universo al Dios todopoderoso con sus recursos con su poder ayudándonos interviniendo a favor de sus hijos Ana Ana era provocada Ana era afligida porque quizá aquella mujer se reía y le echaba en cara y le hacía por ahí algunos comentarios y quizá por ahí aunque el cana se daba cuenta pues no podía remediar la situación sin embargo yo creo que en el fondo Ana no dejaba de buscar la ayuda de Dios cuantas veces nos hemos sentido en una circunstancia de difícil hermanos que alguien nos afronta que alguien quizá nos amenaza que en el trabajo las cosas no marchan bien pero es necesario tener esta actitud como esta mujer de fe que no dejaba de buscar y de agradar a Dios y la oración es toda nuestra comunicación personal con Dios porque a través de la palabra de la Biblia Dios habla a nosotros Dios nos muestra su mensaje su voluntad a través de la predicación o de las predicaciones que usted escucha Dios le habla a usted pero si somos atentos hermanos la manera en que nosotros le podemos hablar a Dios es a través de la oración es la manera muy personal en que usted le puede hablar a Dios dicen que había un hombre que era muy humilde que era un indito que solamente venía y se presentaba y le daba gracias a Dios pero Dios le respondió no importa el tipo de oración hermanos las palabras no es necesario una oración de palabras rimbombantes una oración tipo sacerdotal sino que lo hagas con tus palabras que tú lo hagas con el corazón que tú intentes comunicar con el Señor cuantos le han pedido a Dios se han comunicado con él y el Señor les ha respondido yo creo que nosotros hemos visto en la oración contestada el poder de la oración en el sentido que nos podemos comunicar directamente con Dios porque pues no le vamos a mandar ni un mail ni un mensaje de texto ni una carta sino la oración es ese vínculo que Dios ha dejado para comunicarnos directamente con él es la manera más preciosa que podemos acercarnos al Padre y por ahí un canto dice el poder del cristiano está en la oración aleluya que bendición hermanos que Dios está a solamente una oración de distancia a solamente doblar tus rodillas ahí en los secretos de tu habitación de tu recámara puedes tener acceso ante su trono celestial ese es el poder de la oración hermanos que tenemos como hijos de Dios y tú puedes hablar directamente con Dios a través de la oración Ana mezclaba sus lágrimas con sus oraciones y la oración fue regada con lágrimas hermanos porque brota de corazón lo más importante cuando nosotros oramos con Dios es que no sea una oración estereotipada que no sea una oración que sea aprendida porque eso lo conocemos como un rezo ¿verdad? alguien se aprende unas palabras se aprende unos párrafos y los empieza a repetir quizá de memoria quizá con prisa para acabar rápido pero la oración debe ser algo que brote de nuestro corazón y yo creo que esa oración poderosa es cuando hay lágrimas en nuestros ojos ya sea de agradecimiento hermanos ya sea esas lágrimas por sentir la presencia de Dios en nuestra vida no solamente lágrimas de tristeza o desesperación sino de agradecimiento porque las lágrimas riegan ese altar de Dios cuando aquel profeta hace ese sacrificio ante los baales manda echar agua hermanos eso significa eso representa las lágrimas que nosotros derramamos ante Dios y las oraciones de los santos dice el libro Apocalipsis son incienso que lleva delante la presencia de Dios un olor grato un aroma agradable un perfume que llega la oración de sus hijos ante su altar que hermoso hermano que tú puedas orar y estar con tus lágrimas regando esa oración aleluya porque las lágrimas hermanos significan ese corazón sensible ese corazón que pone sus cargas que pone su confianza en Dios que puede esperar la respuesta y las promesas del Señor Jesucristo ¿cuántos podemos esperar en las promesas de Dios? y confiar en esas promesas Señor tu promesa dice esto tu palabra dice así y que tú puedas esperar en Dios ir en oración pidiendo esas promesas que el Padre ha hecho a tu vida Ana consideraba la misericordia de nuestro Dios que conoce el alma atribulada Dios conoce los corazones no el vecino quizá no el líder Dios es el único que puede conocer tu corazón hermano hermano amigo Dios conoce el corazón y Ana lo testifica porque aunque ella no movía sus labios el Señor estaba entendiendo lo que ella estaba pidiendo el Señor estaba conociendo su corazón Ana mezclaba sus lágrimas con sus oraciones Elías el sacerdote se acercó por ahí a ver que está orando esta mujer y no pues no veía que moviera sus labios solamente lloraba y yo creo que estaba gimiendo y derramando sus lágrimas y sollozaba y hacía toda clase de gritos o alaridos no sé cómo estaría llorando pero Elí el sacerdote dijo no yo creo que se le pasaron las copas verdad a estar borrachina y le dijo mujer de aquí así no puedes estar vete a tu casa y allá verdad pero aquí no es la casa de Dios y Ana le responde y le dice que ella tenía una petición delante de Dios que ella estaba congojada y que ella estaba derramando su alma y podemos nosotros ver que el Señor escudriña los corazones a veces tú te desesperas y quizá no haya las palabras para decirle al Señor lo que estás sintiendo lo que estás pasando pero créeme Dios conoce tu situación y Él conoce tu corazón ¿cuántos pueden glorificar el nombre del Señor en esta hora? bendito sea el Señor Jesucristo porque Él conoce nuestro corazón y hermanos por lo mismo que el Señor conoce nuestro corazón a Él no le podemos engañar a Él no le podemos impresionar o querer mostrar una falsa humildad u otra fachada el Señor conoce nuestro corazón tal cual y las cosas como son hermanos debemos de decirle a Él la verdad porque no le podemos ocultar nada ni nuestro pecado ni nuestras actitudes de fondo por el cual a veces oramos y yo quiero hablar acerca de los pasos que puedan conformar esta oración poderosa aleluya para que usted por ahí trae libreta los anote verdad un papel una hojita Dios nos da permiso no sólo para pedir cosas buenas en general sino para mencionar aquello que en especial más necesitamos y más deseamos porque alguien dice bueno pues yo le pido al Señor vida le pido salud le pido al Señor que cuide a mis hijos cosas que podemos pedir en general pero Ana tenía una petición muy específica muy trascendental quizá usted tiene también esa petición muy específica esa petición muy especial esa necesidad que solamente usted la puede llevar al Señor Jesucristo y que el Señor le concede en su corazón que usted se la pueda llevar Ana hablaba quedito quedamente nadie la podía oír pero con ella estaba testificando de su fe en Dios que conoce los corazones y sus deseos Dios conoce nuestro corazón y cuál es el deseo de su corazón hermano cuando usted va adelante del Señor cuando usted está en la casa de Dios cuál es el deseo de su corazón regocíjate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón hermano si su deseo es regocijarse en el Señor usted le puede alabar usted le puede bendecir con libertad usted puede levantar sus manos usted puede decir gloria a Dios usted puede dar ese grito de júbilo usted puede venir y cantar derramar sus lágrimas en el altar usted hermano porque es el deseo de su corazón regocijarse en el Señor nada hagamos por contienda o por vanagloria porque Dios conoce los corazones que nuestro deseo sea honrar el nombre del Señor Jesucristo que sea bendecir su nombre no competir con alguien más no hacerlo por vanagloria para que digan que yo también soy así hacer las cosas o para que mira hermano que espiritual o la hermana mira como llora o como danza no hermano hacerlo con un corazón agradecido para Dios por lo que Él ha hecho sobre nuestra vida aleluya alabe y glorifique el nombre del Señor con libertad aleluya bendito el nombre del Señor Jesucristo al sea la gloria y la honra el deseo de nuestro corazón hermano que sea regocijarse en Él porque al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor Ana llegó con un corazón contrito con un corazón humillado es una característica más que podemos encontrar de esa oración poderosa hermanos la humildad porque no le podemos exigir al Señor que haga las cosas a ver si tú eres Dios y porque yo te sirvo y Señor y cómo es posible que yo esté pasando esto si soy tu hijo no podemos chantajear a Dios no podemos decirle a Dios que haga las cosas porque Él es soberano porque Él es soberano hermanos tenemos que llegar con la actitud de humildad con un corazón contrito decirle Señor aunque no soy digno de Ti aunque no soy merecedor aunque tú has tenido misericordia de mí que nosotros llegamos con un corazón humilde hermanos para pedirle al Señor que Él nos pueda responder en medio de nuestra necesidad aleluya Ana llegó con esa con un corazón humilde hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir ¿por qué? por añadidura hermanos lo que buscamos es hacer la voluntad de Dios y lo explica el Señor Jesús el mismo dice busquen primero hacer las cosas de Dios y lo demás va a venir por complemento y lo he dicho muchas veces a veces buscamos hacer las cosas al revés como el Señor nos lo enseña primero queremos buscar las cosas de nosotros asegurar allá el trabajo asegurar allá los hijos asegurar nuestra casa asegurar nuestras bienes nuestra salud y luego después ahora sí Señor aprovechame que vine al culto bueno Padre Cristo hermanos ahora en otros en otras iglesias a lo mejor ¿verdad? pero nuestra actitud es de buscar primeramente las cosas de Dios y hermanos cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios hermanos lo demás se da solo se da por complemento viene así por añadidura usted viene a la iglesia hermano preocupado y allá cuando regresa el lunes y el patrón y la señora verdad las hermanas allá dejé el canasto allá dejé los frijoles allá dejé al esposo allá dejé esto usted busque las cosas de Dios aquí deje hermanos los pendientes y usted glorifique el nombre del señor Jesucristo y cuando llegue va a ver la mano poderosa de Dios ese patrón va a estar tranquilo ni se va a acordar allá su esposo pues va a decir cómo te fue ¿verdad? yo también quiero ir te veo muy contenta muy gozosa y hermanos hay que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura hay que pedir para las cosas de Dios a veces no recibimos porque pedimos mal dice nuestro hermano Santiago en su carta universal que es necesario pedir a Dios cosas que sean de bendición a veces le podemos señor que me saque la lotería ¿verdad? a lo mejor no se le va a sacar porque a lo mejor no le va a servir no va a ser de en lugar de de servir al señor a lo mejor usted se va a perder ¿verdad? ¿qué va a hacer con tanto dinero? se va a olvidar a lo mejor de las cosas de Dios pero a veces cuando hay necesidad señor vengo para que me ayude me bendiga si aquí el señor lo tiene en la casa de Dios señor ayúdame porque mira como están las cosas en mi trabajo mi familia y aquí estamos por gracia de Dios pedir y no recibís porque pedir mal dice Santiago para vuestros placeres para vuestros deleites debemos de buscar pedir hermanos conforme a la voluntad de Dios para hacer su voluntad su justicia buscando el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura señor dame esas comisiones dame esas utilidades para venir y diezmar para construir el templo bueno una men verdad ya cuando menos que decimos para hermanos me lleguen esas comisiones esas utilidades verdad porque a veces hermanos no pedimos pero no queremos para bendecir la obra de Dios para el reino de Dios y su justicia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura no pero es que si doy me voy a quedar verdad me va a faltar me voy a quedar sin nada y hermanos y cuando no damos a veces hasta ni nos rinde verdad cuando nosotros cerramos nuestra mano no podemos recibir la bendición de Dios veamos vamos a pedir al Señor conforme bien conviene hermanos para recibir más Ana estaba pidiendo pero no pedía un hijo solamente para ir y decirle aquella tremenda mira te lo dije y aquí yo si para que veas que yo también verdad no Ana me llama la atención que dice Señor y este va a estar consagrado a ti si me das ese hijo varón y va a estar ministrando en tu casa todos los días ay Señor Santo verdad porque Ana me voy a decir no Señor pues si me das varios pues ya después doy uno para para tu para tu obra y yo veo en las escrituras que fue el único caso en una mujer consagra a su hijo desde el vientre desde antes del vientre y se va a hacer para el sacerdote que hermoso hermanos que nosotros podamos cumplir nuestras promesas para el Señor y pedir para servir al Señor el hijo si tú me das un hijo lo voy a poner para tu obra y va a estar ministrando en tu santuario aleluya cuantos quieren pedir algo hermanos para decirle Señor si tú me das el carro pues voy a llevar gente a la célula tú me das a casa Señor ahí voy a hacer la célula si tú me das Señor lo quiero para esto para el rato y al rato ya se lo olvida y ya verdad no Ana cumplió su promesa Ana fue una mujer de mucha fe y ese hijo que ella prometió cuando llegó en su momento que lo destetó fue y lo llevó ahí a Samuelito verdad al santuario le dijo mira Eli yo estaba orando por un hijo y aquí está y lo dediqué al Señor y así que ahora él va a estar sirviendo aquí y ese Samuelito creció ahí en el templo ustedes saben la historia creció sirviendo ahí le llevaba yo creo los candelabros le llevaba los pergaminos le servía ahí en el templo y creció y llegó a ser el sumo sacerdote de Israel Samuel aleluya que bendición hermanos es que nosotros podamos cumplir nuestras promesas al Señor que nosotros podamos ser de bendición donde el Señor nos ha puesto y que lo que pidamos nosotros lo pongamos también para el servicio del Señor del Señor Jesucristo que sea nuestro nuestro pedir hermanos para bendecir su obra para bendecir su reino para que su nombre sea exaltado el motivo hermanos es importante no es lo que pides sino para que lo pides el deseo de tu corazón hermano ¿cuál es? el pedirle al Señor esa petición esa necesidad ¿qué pasa si el Señor te responde esa petición tan especial? ¿qué pasa cuando el Señor responda ¿cuál es tu compromiso con el Señor hermanos? a veces pedimos cosas pero no es lo que pedimos sino para que lo estamos pidiendo algunos han pedido hermanos ser líderes otros han pedido servir en este ministerio o en el otro ministerio ¿para qué lo pedimos? es el motivo lo importante hermanos es lo que el Señor se fija en el corazón el motivo por el cual tú estás pidiendo las cosas Señor dame un carrazo para que el vecino ya no me apantalle ¿verdad? no hermano pues no te lo va a dar porque ahí lo que está obrando es la vanidad Señor pero mira para llevar a mis hijos y para ir al culto y para ir a las iglesias Señor yo pongo un ejemplo cualquier hermano pero es para ilustrar el motivo por el cual usted está pidiendo las cosas debe ser el correcto debe ser el adecuado el líder el sumo sacerdote y el juez de Israel y dicho sea de paso hermano no nos corresponde ser rudos y precipitados para censurar al prójimo y pensar que la gente es culpable de cosas malas mientras el asunto sea dudoso y esté sin demostrar porque fue y le dijo ahora pues tú estás borracha ya mejor vete a tu casa el y fue y la la miró así y rápido fue para emitir un juicio pero fíjese a pesar de todo Ana no contestó la acusación ni le echó en cara a Elí la mala conducta que sus propios hijos tenían ya los hijos de Elí ya andaban mal usted puede encontrar en la Biblia aquellos tremendos que no tenían temor de Dios que hacían toda clase de males ahí inclusive en el mismo santuario pero eso no le dijo Ana a ver tú que me vienes a decir que ando borracha si tus hijos mira como andan y tú aquí vienes a decirme y primero deberías arreglar tu casa y luego después de andarme diciendo de cosas no hermanos que nuestros labios estén bien cuidados de no proferir palabra ante un reproche emitir otro reproche paz de Cristo y bueno Elí aunque se equivoca él él asume su responsabilidad y Elí dice bueno pues tienes razón este voy a orar por ti y que el Señor responda tu petición que el Señor obre en tu vida y hermanos Elí asume su error reconoce su error y Ana se va satisfecha ¿cuántos de nosotros ante un error podemos tener esta actitud de reconocerlo que difícil hermano a veces reconocer nuestros errores ¿verdad? y nos justificamos y le echamos la culpa al presidente y al gobierno y al clima pero a veces nosotros somos víctimas solamente Elí asumió su compromiso su responsabilidad reconoció ese error y oró por ella en oración ella había encargado su caso a Dios y ella se ha habido y Elí se había ido a orar por ella también hermanos la oración es la calma del corazón para un alma bondadosa ¿cuántos dicen amén? si tú eres bondadoso la oración va a tener calma va a tener paz va a tener tranquilidad tu vida y la oración va a suavizar el rostro ¿cuántos lo creen? amén por eso algunos hermanos cuando usted los saluda después de la oración los lunes hasta les brilla el rostro ¿verdad? con la oración y cuando no el rostro luce un tanto desencajado cuando salimos del encuentro hermanos también salimos ahí muy santificado nuestro rostro hasta resplandece y le dura para toda la semana y el lunes y la semana bueno pues tú te ves diferente ¿qué te pasó? ¿verdad? ¿qué te hiciste? es que andaba en un encuentro y te invito al encuentro ¿verdad? la oración suaviza el rostro la oración poderosa implica un corazón humilde una vida que se sujeta a Dios Ana a pesar de que no tenía hijos ella subía al santuario no se quedaba en una situación de ah pues no vayan ustedes yo aquí me quedo yo aquí me quedo en depresión aquí me quedo en tristeza ve tú el cana yo aquí yo que tengo que hacer Ana se sujetaba y se sujetaba también a Dios a su esposo y iba a el santuario ofrecer ese sacrificio quiero terminar diciendo que Ana prometió algo en respuesta a su oración lo que prometemos es necesario cumplirlo al Señor por eso dice la escritura más vale que no prometas si no vas a cumplir que prometer y luego no cumplir que nuestro si sea si y nuestro no sea no o peor aún a veces queremos recibir sin prometer y sin dar a cambio Señor bendíceme y dame y usted que le va a prometer al Señor le digo a algunos hermanos ah pues si está bueno verdad usted quiere que el Señor lo sane y usted que va a hacer cuando el Señor lo sane no pues voy a festejar ahí los goles del Santos verdad y que va a hacer cuando el Señor le bendiga no pues usted comprometase con el Señor Señor con esto así así usted sabe lo que el Señor le puede dar le está pidiendo nadie seguirá sintiéndose desgraciado por mucho tiempo si usa bien el privilegio de ir al trono de misericordia de un Dios reconciliado en Jesucristo paz de Cristo hermanos tenemos el poder de la oración tanto hombres como mujeres podemos aprender del ejemplo de Ana una oración poderosa que hizo en ese altar y que el Señor respondió a su tiempo mostrándolo con ese joven llamado Samuel en su tiempo fue un gran varón de Dios un sumo sacerdote Samuel póngase de pie hermanos vamos a a orar a pedirle al Señor que nos aumente la fe y que nos permita cumplir nuestras promesas Ana cumplió su promesa cuando llegó su tiempo y aún después de que nació Samuel dice que tuvo muchos más hijos y muchos más hijas el Señor no se olvidó de ella no fue injusto y solamente se quedó con Samuel sino todavía le dio más descendencia que bendición que usted pueda dar las primicias a Dios esa era la costumbre de dar las primicias quizá Ana dijo Señor pues si me das hijos pues estoy el primero pero si no me das más el que voy a tener lo voy a dedicar para ti desde su infancia vamos a levantar nuestras manos y decirle Señor en esta hora permítenos aumentar nuestra fe para orar a ti en todo tiempo para doblar nuestras rodillas y tener acceso al santísimo lugar delante de tu presencia allí en nuestra recámara Señor ejercer nuestra autoridad con el poder de la oración que rompe Señor cadenas que la oración llegue hasta tu trono como aroma grato de incienso ayúdanos Señor para orar en todo tiempo porque la oración es poderosa en tus hijos porque la oración es escuchada ayúdanos a orar con una humildad de corazón con una sencillez de corazón pedir como mejor conviene para tu reino para tu gloria para tu justicia sabiendo que las demás cosas que tenemos necesidad Señor vendrán por añadidura el calzado el vestido Señor el alimento todas las cosas vienen por añadidura cuando buscamos hacer tu voluntad cuando pedimos para tu